El Corazón El Corazón Pensando que voy por las mujeres Estás pensando que yo las voy a dejar Nunca cariño No seas celosa yo solo te quiero a ti No seas rabiosa contigo es que soy feliz No seas celosa yo solo te quiero a ti No seas rabiosa contigo es que soy feliz Si una linda morenita a mi se me presenta Yo te daré las cuentas porque tu estás de mi Si una linda morenita a mi se me presenta Yo te daré las cuentas porque tu estás de mi Cuando llego a mi casa cansado Me abro la puerta con malos modos Cuando llego a mi casa cansado Me abro la puerta con malos modos Me da la espalda y me niega todo De mi paciencia se está acabando Me da la espalda y me niega todo Mi paciencia se está agotando Cuando llego a mi casa cansado Me abro la puerta con malos modos Me abro la puerta con malos modos Me da la espalda y me niega todo De mi paciencia se está acabando Me da la espalda y me niega todo De mi paciencia se está agotando Ay, no seas el asa, mi linda morenita Te quiero a ti, mi linda princesita Ay, no seas el asa, mi linda morenita Te quiero a ti, mi linda princesita Ay, no seas el asa, mi linda morenita Te quiero a ti, mi linda princesita Ay, no seas el asa, mi linda morenita Te quiero a ti, mi linda princesita Ay, no seas el asa, mi linda morenita Ay, no seas el asa, mi linda morenita Escúchalo, Edgar Zapata, allá en Changuinola Saludos Para mi abuela Rosa Ahí No seas el asa, mi linda morenita Gracias.